España analizará aguas residuales de para detectar variantes del COVID. España activará a partir del 9 de febrero el muestreo de las aguas residuales de los vuelos directos procedentes de China. Pruebe detectar precozmente la posible llegada de variantes de interés del COVID. La información fue dada por la ministra española de Sanidad, Carolina Darias, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que dijo que desde que se impusieran medidas a pasajeros procedentes de China a inicios de enero. Se han efectuado controles a un total de 1,765 viajeros, de los que tres han sido positivos. Los tres casos, que suponen 0,18% del total de las muestras, fueron confirmados por PCR. Además se secuenciaron los linajes del virus, que resultaron ser los mismos que predominan en España. Según informó el Ministerio Español de Sanidad. Darias explicó que, de conformidad con los acuerdos alcanzados a nivel europeo, a partir del próximo miércoles se activará el muestreo de las aguas residuales de los vuelos directos procedentes de China con el fin de detectar precozmente la posible llegada de variantes de interés del virus SARS-CoV-2. Estas medidas forman parte del paquete acordado ante la situación epidemiológica en China. Situación desatada a finales de año tras el abandono de los confinamientos masivos y coincidiendo con la eliminación de las restricciones de viaje en el país el pasado 8 de enero. La situación actual en España del coronavirus continúa a la baja y estable, así como lo compartió hoy la ministra.